Hoy quería hablarles sobre el filtro 10.000 5232 que es el filtro de combustible que usamos en la Perkins serie 400. Este filtro es un poquito diferente a otros filtros que veo uno de combustible porque el filtro combustible tradicional que mucha gente conoce está solamente sellado por arriba. El filtro de combustible de este motor en particular viene con 5 sellos el filtro. Uno de ellos no lo vamos a utilizar en este motor, se usa en otras aplicaciones, pero va a venir con dos sellos grandes, uno que va en la parte superior, uno en la parte inferior y después van a tener dos sellos pequeños. Estos sellos pequeños se usan en el tornillo y en una sella la parte interior del vaso donde va. Entonces ahora invité a Eduardo Briceño de VT Consulting que nos muestre cómo se hace físicamente ese cambio. Como le indicó Rubén, el nuevo filtro está provisto de 5 sellos los cuales deben ser cambiados. Uno de los sellos no aplica en este motor en particular. Para remover el filtro debemos contar con una llave de 11 milímetros para aflojar el tornillo superior. Una vez el tornillo superior se libera, sostenemos la base y continuamos removiendo el tornillo. En este caso el tornillo está provisto del sello más pequeño que debemos cambiar. Removemos la base inferior, la cual tiene uno de los sellos grandes que vamos a cambiar también. Luego de esto, el componente del filtro debe removerse manualmente, desenroscándolo de la base superior. Una vez está fuera, colocamos el filtro viejo acá y cambiamos el primer sello. El primer sello está en la parte interna de la base del filtro. Con un destornillador de paleta o un destornillador plano podríamos remover la empacadura vieja. A veces por efectos del uso ella se encuentra un poco pegada, así que debemos tener cuidado de no rayar la base del filtro. Una vez ella es removida, buscamos la empacadura, el sello que va en la base del filtro y en este caso lo colocamos solamente con el cuidado de que enrosque en la calza. Como se pueden dar cuenta, el sello cuesta un poco sacarlo, pero al introducirlo es bien fácil porque tiene una muesca donde él calza adecuadamente. Luego debemos ubicar el tornillo superior y remover el sello que está en la parte de arriba. Observe que es un sello muy pequeño y lo sustituimos por el sello nuevo. Es simplemente colocarlo dentro del tornillo. Teniendo esto listo, el sello interior y el sello del tornillo, vamos a la base. Buscamos el sello adecuado de la parte de la base superior y lo colocamos. Como indiqué anteriormente, el sello viejo tiende a pegarse por efectos de luz y el calor, pero el nuevo calza de una manera muy fácil. En algunos casos es sugerido que alrededor del sello como tal se coloque un poquito de aceite lubricante, solo un poquito, en la yema del dedo. Se le coloca así de manera que él calce completamente y sella adecuadamente. Una vez cambiado el sello superior, cambiado el sello del tornillo y cambiado el sello interno, buscamos el nuevo elemento, el nuevo elemento del filtro, lo colocamos y lo enroscamos. El aceite lubricante nos va a ayudar a que el filtro gire adecuadamente y suavemente. Una vez él llega a su tope, ubicamos la base inferior y le cambiamos su sello. En este caso, tan fácil como colocarlo ahí. Listo el cambio de los cuatro sellos, procedemos otra vez a colocar la base inferior, el tornillo y una vez el tornillo ajusta en la base inferior, el filtro inmediatamente comienza su proceso de sellado en todos los niveles. Es muy importante remover todos los sellos. Si los sellos no se remueven, por seguro va a haber un bote de combustible y por seguro la máquina va a perder la seba y por tanto va a tener problemas al encendido. La llave adecuada nuevamente y apretamos hasta el tope de la rosca. Esta es la manera adecuada de hacer el cambio del componente de filtros para la serie 400. Nuevamente, el cambio de los sellos es vital para evitar botes y evitar fallas de encendido. Entonces, resumiendo un poco lo que habló Eduardo anteriormente y lo que dice el manual de Perkins, ustedes van a recibir el filtro original de FG Wilson, el 10.51232, empaquetado. Y dentro del paquete van a venir cinco sellos. Estos cinco sellos van a ver tres sellos grandes, uno mediano y uno pequeño. Vamos a remover uno de los sellos que no se usa en esta aplicación. Los dos sellos grandes van a ir en la posición ocho. El sello mediano va a ir en la posición siete, que es la parte interior del vaso y donde enrosca. Y el sello más pequeño va a ir en la rosca, el tornillo que entra de arriba y va a ir en la posición número seis, en la parte de afuera. Y como hemos dicho ya, es importante que cambien estos sellos, porque los sellos se deterioran y puede entrar aire al sistema y pueden perder el cebado. Y es importante que usen el filtro original, porque así se aseguran de que todo sella adecuadamente. Cuando van a hacer la reparación o mantenimiento del grupo electrógeno de FG Wilson, siempre les recomendamos que nos contacten para conseguir la información correcta, los manuales de la reparación y mantenimiento y los repuestos originales FG Wilson, que van a necesitar en esa reparación y mantenimiento.